Este señor ha estado mandando audios en grupos de web explicando cómo nos tiene que robar los votos de Libertad Balsa o los votos de Javier Milay, lo llamemos como quiera. Y la verdad que nos había llegado hace días, hemos estado investigando de quién era y bueno, hemos detectado que es el señor José Luis Sosa, una persona que trabajó en la municipalidad de Calindrastra, tuvo un accidente, no cuentan, y que lo dejaron planta permanente en el municipio. Un militante de la vieja política, de esa que la gente no quiere ver ni escuchar, hablar de ellos nunca más, y eso es lo que estamos informando a la Secretaría Electoral Nacional en la provincia de San Juan para que ellos tomen las medidas del caso para cuidar la democracia y la decisión de la gente. Tenemos el audio por ahí, Julián, no sé si pudiéramos compartirlo, por favor, es muy breve. Es el audio viral al que hace referencia José Peluc, audio que le atribuyen a este funcionario de la municipalidad de Calingasta, José Luis Sosa. El día de las elecciones es muy fácil, hay que meternos al cuarto oscuro, cada compañero que se robe 15, 20 votos, que a los de mi ley que los esconda, debajo de los de Bullshit, que los desparrame bien por todos lados, no darle pie a que voten a mi ley, eso hay que hacer. Cada compañero se tiene que sacar 15, 20 votos y chao. Llegado el momento no van a haber votos de mi ley. Y cuando salgan a pedir los votos, no hay votos de mi ley, yo quiero votar a mi ley, es un voto cantado, es un voto nulo, automáticamente. Así que es cortita la cuenta. Bueno, ustedes, José, me decías, han logrado identificar a quién pertenece esta voz, ¿no? Digo, han logrado con certeza definir qué es este señor. Sí, hemos tenido acceso al grupo de WhatsApp, donde está identificado con el nombre de él y las fotos que tienen en WhatsApp. Todo eso se lo vamos a aportar a la Secretaría Electoral Nacional en el Distrito de San Juan para que tome medidas en este caso. Lo que pasa es que, a ver, nosotros fuimos claros en las PASO que habíamos sido muy austeros con la fiscalización, pero también es cierto que logramos recuperar 6.000 votos gracias al trabajo de los fiscales generales que observaron todo, ¿no? Y sabíamos las mesas que teníamos que ir a abrir. Y en este caso, en el día domingo, vamos a tener 2.400 personas desplegadas en las escuelas y casi 600, 700 personas que vamos a desplegar en diferentes lados como para identificar estas anormalidades y grabarlas y demás. Entonces, a nosotros, esta preparación que empezamos a hacer con los militantes el día 14 de agosto, nos permite tener esta inteligencia, por llamarlo de alguna manera, de saber lo que se está preparando para el día domingo. Tenemos dos o tres más, pero no hemos podido consobrar el dueño o la dueña, pero estamos trabajando en eso. José, ¿qué medidas correspondería o cabría que tome la autoridad electoral en este caso, no tratándose de un candidato, no tratándose de un funcionario de la planta política, no? Creo que la medida que deben tomar es que si está afectado al trabajo electoral de esa idea, que todos los frentes lo debemos informar, las personas que participan, si están en un listado, las deberían sacar del lugar y si ven necesario otro tipo de denuncia más grave, derivarla a la justicia penal o lo que sea, porque alterar la elección es una traición a la patria. Bien, apartarlo del operativo del comicio del domingo. Me decís que no es el primer audio o el primer mensaje de este tipo al que tienen acceso. No, no, tenemos otros mensajes de otras personas, hombres y mujeres, y estamos trabajando fuertemente para identificar quiénes son. José, ¿ha habido algún contacto, algún diálogo con referentes de otras fuerzas políticas a modo de pactar la convivencia el domingo de elecciones o no? No, lo que sí he llamado por teléfono al intendente Castañeda, tratándose de una persona de Calicaste y de su frente, el cual me ha manifestado que él no pertenece a su agrupación política, o al menos el sector que él representa, que sí, que lo conoce y que había escuchado el audio. Bien, o sea, que Castañeda no se hace cargo de este señor. No, no, no. Entendible, ¿no? No, no. No, no. No, no. 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 No.